Ay, cabancito, cabancito que vuelan por mi llanura Por el cielo de mi llano a tres mil metros de altura Formando una rueda exacta que anuncia lluvia segura Tú que conoces los rumbos, la sabana y tu labura Dime dónde fue mi amor, la que quiero con ternura Que se marcha una mañana Trapichito muele caña, muele los pesares míos Mi vida se vuelve antaña buscando mi amor perdido Ella se fue y me dejó solito en este bohío Las lágrimas de mis ojos yo más nunca las recojo Están formando dos ríos y bajan por mis mejillas Cuál torrente de rocío precipitando la angustia de mi corazón vacío Amor, ¿por qué tú te fuiste? Desde el día que tú partiste mi cuerpo quedó vacío Dime con quién andarás, quién te está quitando el frío Yo sé que nunca sabrás lo tanto que yo he sufrido Pero si sabes de más que mi pecho está partido Que vivo pensando en ti, entre tinieblas metío Que también vivo llorando completamente afligío ¿Por qué le das tanto olvido al pobre corazón mío? Trapichito muele caña No machaques mi amorío Que el matapión de mi vida lleva sus pasos tardío Al saber que estás tan lejos y el camino es tan en fin Yo la llamo por las noches Trapichito muele caña con un tizón encendío Y al saber que no regresa me queda el tino perdido Y por los cuatro linderos mi verso lleva un gemido Siento que todo lo pierdo Y me tortura el recuerdo del pequeño cacerío Horizontes y palmares, la chicharra y su cantío La arepita del budare, la que muerpo comprendío El dejo del chiriguare, antes de haber amanecido Me pone el alma poquita cuando le oigo su cantío Pero no importa mi vida que el tiempo se haya metío Cantando se quite el hambre, silbando se quite el frío Trapichito muele caña Yo nunca lo he merecido Sufrir como estoy sufriendo y ansiando como la ansío Porque se fue la traidora sin haberse despedido Ella que me abandonó sin pronunciar un adiós Dejándome el pecho herido El consejo de mi padre si me lo hubiera aprendido Aunque llorando la vea más nunca en mujer confío Trapichito muele caña Cuando un amor no se engaña El cuerpo queda tullido Y uno no pierde la maña Siempre vuelve al mismo lío Botas de sangre destila Un corazón conmovío Y si una estrella te instila Por ese rumbo me guío Bebiendo agua ardiente claro Mato los pesares míos Y así me paso las horas Entre despierto y dormío De mi trapiche el bagazo Boto lo que no ha servido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ay, en un trabajo de llano Mi soga me identifica La saqué del toro sardo Del hierro en la maporita Templado el cuero en el suelo Puse su piel redondita Y cuarenta y tres estacas Fueron la protagonista Pa' sacar mi soga larga Mire que honor o camarita La curti con dividir Un viernes de mañanita Y un graso en el mismo toro Me la dejó suavecita En unas partes es negra Y en otras amarillita Con veinticinco brazajos Ya tiene su historia escrita El caporal de Sabana Cada rato me felicita Porque la media cabeza Es mi chispa favorita Y mi soga no se arrastra Cuando el canao se escarita Yo siempre se lo arreviato A mí llego a la tortita Que deja laras y marrones Tiene la cola cortica Por eso en las vaquerías El corazón me palpita Cuando en un rodeo mañoso Por la llanura infinita Pego mi lazo certero Con mi soga nuevecita Mi soga es una leyenda Mi soga es una reliquia Mi soga es la sesta El cuero que corre en la tarabita Mi soga es orgullonato De mi raza tan feollita Mi soga cachi la pera Como una luna clarita No me dejo sin bocado El pobre lo necesita Tiene terrencia faena De esta llanura tan rica Ni rebujas la revienta Ni toro priollo la pica Ay, una vez hay en el ato En mi caballo chusmita Al picar un rodeo grande Los peones de mañanita Ofrecieron diez panelas Como trofeo de conquista Al que enlazara primero En sabana parejita Al de Bruno Cacho Broco Que corrían las cubarritas Buscó el monte en el levante La mancha toda todita La tripulación alerta A una distancia cortica El caporal como arriero El cabretero en puntica Y yo como buen soguero Iba detrás cerquitica El toro rompió la fila Pero esa fue su mavita El despensero gritaba Con voz de afán y clarita Enlace el toro puñao Que el dulce te casa ahorita Cuando jinete y caballo Con la llanura solita Tierra en violenta carrera Y la pampa que agoniza Y otra moliera enlazada Del lado contrario de la brisa Y al llegar a coste monte Que faena tan bonita Le cayó el lazo certero Cacho, quijada y boquita Por esta razón les digo Esta verdad verdadita Cuando se apague mi sede Tanto ya no se cuita Tendré que guardar mi soga Con nostalgia que encabita En el carabato aquel Que está en la caballeriza Colgada mi soga vieja Con polillas que la pican Asustará por las noches Si algún caballo relincha Y llorarán los tranqueros Si un toro lejanopita Esta es la canción sincera Guardada en mi corazón Por mucho tiempo mi amor Que costó mucho en salir Contiene de mi vivir Todas las cosas contigo Mi esperanza, mi cariño Mi presente y porvenir Esta es la canción sincera Guardada en mi corazón Por mucho tiempo mi amor Que costó mucho en salir Contiene de mi vivir Contiene de mi vivir Todas las cosas contigo Mi esperanza, mi cariño Mi presente y porvenir Oye cariño recibe esta humilde flor Humilde flor en prueba de lo que siento Cariño lindo resume mis sentimientos Mis sentimientos en premio de tanto amor Este pasaje ya está rimado mujer Oye mujer En el alma de los dos Este pasaje es solo nosotros y Dios Mi negra linda lo podemos entender Música 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 Perdón te vengo a pedir Por haber tardado tanto Prendado de tus encantos Se había dormido el pincel Y hoy que vuelve a renacer El sol de la realidad Tranquila la tempestad El alma vuelve al nivel El alma vuelve al nivel El alma vuelve al nivel Perdón te vengo a pedir Por haber tardado tanto Prendado de tus encantos Se había dormido el pincel Y hoy que ha vuelto a renacer El sol de la realidad Tranquila la tempestad El alma vuelve al nivel Cariño lindo Cariño lindo Cariño lindo por ti es mi copla sentida Copla sentida de mi pecho enamorado Cariño lindo si hoy soy un afortunado Afortunado porque llegaste a mi vida Mi negra linda Mi negra linda de mi no esperes engaño Es limpio y puro el amor que yo te doy Mi negra linda si oíse lo mucho que soy Mucho que soy por lo mucho que te amo Levante de mi de dulce Un momento canoero, canoero del zarare Que remontas arriba arriba contemplando los manglares Y achicas con tu totuma, tus penas y tus pesares Un momento canoero, canoero del zarare Que remontas arriba arriba contemplando los manglares Y achicas con tu totuma, tus penas y tus pesares Yo también soy canoero, nativo de estos lugares Y como tú también sufro lo que el tiempo nos encare Vámonos juntos, bonguero, navegando hacia los mares Quien quita que en un bohío algún amor nos ampare Yo también soy canoero, nativo de estos lugares Y como tú también sufro lo que el tiempo nos encare Vámonos juntos, bonguero, navegando hacia los mares Quien quita que en un bohío algún amor nos ampare Música Un momento canoero Un momento canoero, canoero del arauca Que pasas de tardecita con canaleta y palanca Alborotando del nido, chenchenas y guacharaca Así yo paso también por el río y sus pollatas El mismo río de la vida que por querer nos maltrata Cantemos juntos, bonguero, entre las cuerdas y un arpa Por tu nostalgia y la mía que por poquito nos mata Un momento canoero Un momento canoero Un momento canoero